En el marco incomparable de la Plaza de Toros de Estepona, el pintor linense José Salguero nos acerca a la fiesta nacional a través de su pintura. El mundo de la tauromaquia es sin duda una de las principales aficiones de este pintor, que es además poeta y escritor. El toreo es el arte de todas las artes, porque yo cuando me pongo a pintar puedo rectificar 200.000 veces, de igual forma que cuando hago un artículo lo puedo rectificar antes de sacarlo a la luz, pero el toreo está preparado para que en el primer lance componer la figura o prepararse para el siguiente hacer arte. Arte con un animal bravo que si lo haces mal te lleva por delante y sin embargo un lienzo no te puede dañar de ninguna de las formas. Entonces es la mayor expresión y como es la mayor expresión que ha inspirado a poetas, a pintores y a toda clase de artistas, yo en ese mundo me he metido. Autodidacta empezó su incursión en la pintura hace ahora seis años, a causa de una crisis de expiración en la que el lienzo y el pincel resultaron ser sus mejores aliados. Esta afición me vino hace seis años cuando me quedé totalmente bloqueado porque me dedico a escribir y a colaborar con distintos medios de comunicación, tanto en temas diversos, políticos, crónicas, soy cronista taurino, y esta afición de pintar me vino porque me quedé bloqueado y entonces tenía que buscar una ventana a la inspiración. Esto fue hace seis años, me parece que eran por los mundiales o los europeos de Alemania desde ese tiempo y me puse a pintar, quise revolear el primer cuadro porque no tengo ninguna base, no lo hice, pinté un jarrón y las asas, no sabía cómo hacerlas y entonces le puse dos astas de toro para abajo y digo ya está José, tú tienes que pintar por ahí temas de toro. Salguero ha expuesto su obra en espacios muy vinculados al mundo taurino como la Feria Ruta del Toro de los Barrios o la Sala del Desolladero de la Plaza de Toros de San Roque. Además, como escritor, ha publicado libros como Arte y Lamentos Taurinos, Puerta de Son y Sombras o Huellas donde se recopilan sus artículos periodísticos. El autor ha cedido dos de las obras de la exposición a los museos municipales, una vista aérea del coso taurino y una pintura en la que aparece retratado el matador esteponero Frasquito Gil. Pero sin duda la pieza clave de la muestra es, tal y como él mismo explica, el retrato de José Tomás. Por supuesto me faltaba algo, esta exposición estaba coja si yo no pintaba a un monstruo, al rey de reyes del toreo que es José Tomás. Entonces con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio he pintado un cuadro de él que está ahí al fondo y es el locumbre para mí, porque pintarlo, las caras es lo peor que hay para pintar, si no te sale la primera es imposible, lo tiene que dejar. Pero afortunadamente me salió bien y le dije a Carlito, Carlito, estoy más contento. Si no estuviese aquel cuadro aquí no estaría contento, pero bueno. La exposición permanecerá abierta al público en los museos municipales hasta el próximo 28 de febrero. El artista ha aprovechado la ocasión para invitar a todos los vecinos a que disfruten de este espacio cultural. Una verdadera obra de arte lo que hay aquí y con un gran esfuerzo de estos señores que se dedican por y para la cultura. No solo las personas de Estepona, sino de la comarca y afines del campo de libertad deberían de visitar este museo.